Con una gran asistencia de participantes se inició la mañana de este jueves el primer encuentro regional AMIC 2016 que es sobre la comunicación en torno a la migración, la diversidad cultural y los grupos vulnerables en ciudades industrializadas y de ello nos explica la coordinadora del evento, la maestra Gaby de la Peña. Estamos en colaboración con la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. El objetivo del encuentro es que podamos compartir el círculo académico compuesto por investigadores y estudiantes nuestros hallazgos de investigación, nuestros proyectos de desarrollo y podamos encontrar la forma de trabajar de manera más colaborativa y en red abordando las problemáticas que no son propias como zona norte del país. Efectivamente vamos a tener a lo largo de estos dos días expositores de primera talla en el norte de nuestro país y vamos a tener también la producción, la presentación de la producción científica tanto de estudiantes como de investigadores de diversas universidades, cuatro universidades diferentes del norte del país. Señaló que sin duda alguna serán múltiples las experiencias que este encuentro deje a los alumnos de diferentes semestres que han acogido con un gran entusiasmo esta actividad. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.